Hola a todos, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar de SISCOIN como prácticamente cada día. Bien, SISCOIN lo tenemos en 0,49 dólares, baja un 2,62 y está negociando 8.700.000. Un volumen muy corto, realmente muy corto hoy. Bueno, el valor se está cayendo sin volumen, está cayendo por su propia fuerza. Realmente los vendedores no están empujando el precio, ni mucho menos. Y los compradores pues prácticamente no existen. Es que es la realidad, es que los compradores no están entrando a comprar. Bueno, el hecho que hoy hemos tenido un buy-bend, una ida y una vuelta, dos veces ya, dos veces, dos veces de hemos subido y hemos bajado, hemos entrado, todo el mercado ha entrado en verde, se ha teñido perfectamente de verde, ha empezado a subir y luego al final ha vuelto a bajar y ahí luego se ha reforzado otra vez y ha vuelto a subir y ahora al final estamos otra vez en rojo, está en un mercado fructuante, un mercado realmente apasionante, es un mercado que nos da alegrías y nos da penas a la vez. Hay que disfrutar del viaje, eso es lo que os pido, disfrutemos del viaje porque el mundo cripto es apasionante, nos manda a la luna, nos baja al infierno, nos vuelve a subir al cielo y luego volvemos al abismo como en un tobogán ruso, nunca mejor dicho, después del problemón que nos ha metido Rusia y tenemos encima de la mesa. Bueno, no vayamos a entrar ahora con las noticias totalmente negativas que tenemos. Bueno, tenemos así que hoy bajando, bueno, sabemos dónde está el suelo, no bajará de 0.40, evidentemente, le quedan un par de días de bajada, el indicador de esfuerzo a la tendencia ya lo tenemos en sobreventa, todavía le quedan un par de días para darse la vuelta y veremos a partir de ahí qué sucede. Esto yo creo que ya será a partir del lunes, el fin de semana tendremos un buy-bend fantástico, creo, un buy-bend para que los traders disfruten, para sacar a todos los que van en corto del mercado y los limpien un ratito y vuelvan a entrar. Están desmotivando a gran parte del mercado porque, claro, está cayendo el mercado y ya parecía que iba a subir. Y estamos en una zona de acumulación, hay que ser realistas, en una zona de acumulación viene la incertidumbre, viene ese cachondeo, ¿no?, que ahora subimos y ahora bajamos y cambian 24 horas, no, cambia tres veces en 24 horas. Pues esa es la zona de acumulación, esa es el bailoteo que nos va a meter el zigzag de todos los días, pero al final el mercado hará suelo, entraremos en un mercado de acumulación, entraremos en un canal horizontal, en un canal lateral y ahí andaremos hasta que el valor o los que están comprando pues decidan empezar a subir, qué es lo que va a suceder. El momento que queden pocas monedas en el mercado y los compradores sean más, la euforia va a aflorar en el mercado y va a empujar el precio hacia las nubes, indiscutiblemente. Esto es así, ¿no? Las emociones humanas es lo que manejan los precios y en este momento lo hemos visto hoy dos veces, ¿no? El pánico, la euforia, la histeria, la alegría y al final es un cóctel explosivo que es increíble. Pero bueno, disfrutemos del viaje como digo y que sepamos hacia dónde nos conduce esto. De momento, Cisco y nos vamos prácticamente con caída lenta, pausada, pero sin pausa a los 0.40. En 0.40 parece que haremos suelo, puede ser que volvamos a hacer 0.38, pero a partir de ahí rebotar, no con fuerza porque no tenemos fuerza para rebotar, salvo que nos entre el volumen, no tenemos fuerza, la de X tampoco tiene fuerza y el volumen se está deteriorando en este momento, ¿no? Normalmente en un volumen normal en Cisco eran 12 millones, estamos en 8.700.000. Yo auguro que caeremos hasta los 7 millones posiblemente mañana o pasado mañana en 24 horas, claro, esto es un volumen muy corto y para empujarnos hacia arriba tenemos que tener más de 35 millones de negociación diario en 24 horas. Y esto lo veremos también, pero tardaremos de momento, veremos la semana que viene si es capaz de entrar la fuerza del dinero y nos empuja hacia arriba. Bueno, en principio tenemos prácticamente todo dicho en análisis técnico, ¿no? Que el indicador sigue bajando, el oscilador en rojo, ADX no se mueve y el estocástico nos conduce hacia abajo, no hacia el abismo, sino simplemente hacia el suelo del canal que son 0.40. Y vamos, nos conduce paulatinamente y sin pausa. Hemos encontrado los holders, que ayer encontré holders en otro sitio, pero bueno, tenemos 70.630 holders en SISCoin Blockchain Explorer, que ayer no lo dije y hoy lo digo, pero tenemos más de 70.000 holders. Pensar que solo 10 personas o 10 carteras tienen el 42%, el 42% de SISCoin. Bueno, 10 personas que manejan, francamente, el mercado, ¿no? Te conducen el precio hacia arriba o hacia abajo y esto es lo que nos marca un poco la pauta. En este momento vamos a tocar suelo, a partir de ahí, una vez que toco más suelo, volveremos a subir, es evidente. Pero con la fuerza de su vida la marcarán esas 10 carteras y el dinero que entre nuevo de fuera. Bueno, vayamos a ver la comodidad que tenemos en Twitter, a ver si es la misma. Bueno, en Twitter seguimos teniendo 140.000 holders, no holders no, 140.000 seguidores, disculpad. Una comida corta todavía, pero para ser SISCoin está perfectamente, ¿no? Bueno, pues, de SISCoin está todo dicho, lo iremos siguiendo, iremos marcándolo de cerca. Es un valor súper interesante donde prácticamente muchísima gente de España lo está siguiendo. Más en España que en el extranjero, por lo que estoy viendo. Por la gente que nos está viendo, muchos argentinos, colombianos y mexicanos, y también de Estados Unidos, lo ven, venezolanos alguno también lo ve, pero la gran mayoría son españoles los que siguen SISCoin. Veremos lo que sucede, irá bien, es cierto, porque son unas pautas a seguir. El mercado económico siempre sigue unas pautas y ahora nos queda esta pauta de entrar en un escenario de etapa 1, que es el escenario horizontal, que podemos estar ahí meses, que es para aburrir, pero estaremos ahí, estaremos ahí. Veremos cuándo nos sacará de ese escenario horizontal y entramos en una etapa 2, que es el escenario altista. Venga, pues está todo dicho de SISCoin. Nos vamos viendo y nada, suerte.